La vida sigue, hay gente que está hospitalizada por otras patologías, por otras cuestiones, que necesita una intervención quirúrgica, por ejemplo, y que necesita la donación de sangre. Tenemos un enorme déficit en la Argentina. Usualmente lo hacemos por obligación y por urgencia, por un amigo, por un familiar, por un vecino, por un gesto solidario ante quien conocemos o para ayudar a alguien cercano. Pero la idea es que esto se torne prácticamente un hábito una o dos veces al año. Cudayo necesita de todos nosotros, por eso organizó una jornada extensa de donación aquí en la Estación Belgrano con inscripción previa para evitar que la gente se concentre. Hasta las 5 de la tarde van a estar en el lugar. ¿Te sorprendemos en el momento del pinchazo? Sí, nada, todo bien, tranquilo. No se siente nada prácticamente. ¿Tienen una mano las enfermeras? Sí, genial. ¿Siempre donás sangre? Cuando puedo, sí, no siempre, pero sí, trato de venir. La campaña de donación de sangre del Cudayo se realizó esta vez en la ex Estación Belgrano. Un lugar amplio y funcional, acorde a las exigencias que impone, en este momento, la emergencia sanitaria. Desde Cudayo venimos trabajando hace mucho tiempo en la promoción de la donación voluntaria y reiterada de sangre. Es uno de los objetivos de trabajo que venimos desarrollando hace algunos años. Lo que pasa es que, bueno, ahora ya, dada esta situación de la provincia, en realidad, en esta situación mundial, con la epidemia en la que estamos atravesando, nos vemos obligados a modificar un poco la metodología de los colectas, siempre para poder ofrecer al donante un entorno seguro donde pueda venir a donar. ¿Donás sangre habitualmente? Sí, soy donante de plaquetas también. Es otro de los componentes de la sangre un poco más importante. Soy donante voluntario hace mucho tiempo, ahora dos o tres años que soy voluntario. ¿Esta actitud tan altruista, qué te genera? Me genera bienestar, saber que puedo ayudar a otras personas con algo que a mí me sobra, me parece bien para mí y me genera mucho bienestar. En estos casos es importante transmitir la necesidad de continuar con la donación, ya que la demanda de los pacientes sigue siendo la misma y esperemos que no aumente, pero si ocurriera necesitamos tener los componentes disponibles. De modo que esta necesidad de que la donación sea un hábito social, debe continuar necesariamente para el tratamiento de los pacientes. ¿Cuál es tu sangre? De todo el mundo, a positivo, sí. A la común, digamos. Sí, sí. ¿Esto es algo lindo para vos, digamos, interiormente, más allá de...? Es como decir algo del doctor antes, no solo venir para ayudar a alguien, sino es una satisfacción personal también, que hay que verlo así, es como un cambio de cultura. La sangre dice que es irreemplazable, así que no la va a reemplazar nada artificial. Gracias. 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 Gracias.